La contaminación visual son aquellos elementos que se encuentran en diferentes zonas, sitios o paisajes que rompen la estética de los mismos, tales como carteles de publicidad, exceso de cableado en postes, anuncios obsoletos o luces muy brillantes, las cuales llegan a afectar al medio ambiente debido a la generación de sustancias tóxicas con los que están hechos los elementos y en su desgaste éstas se desprenden. Además de ser factores contaminantes, causan la distracción de las personas que transitan por el lugar, alteran el entorno con el amontonamiento de los mismos. En Durango, desde el 2023 a lo que va de este año, se han contabilizado 10 multas por contaminación visual, por el motivo de colocar publicidad sin permiso o dejarla más tiempo de lo establecido. Así lo dio a conocer el director municipal de Medio Ambiente, Albino Ponce Barrón. Esta nueva ley de ingresos, bueno, la que tenemos ahorita vigente, ya nosotros somos, tenemos facultades de multar, de multar por el tema de los pendones que ponen y todo, hemos estado haciendo operativos en coordinación con la dirección de desarrollo urbano, que es la que autoriza los permisos, pero nosotros tenemos dos sanciones allí, que es fijar publicidad sin permiso y dejarla en el lugar por más del tiempo que establece el permiso de desarrollo urbano. Hay calles que está prohibido, como aquí 20 de noviembre, Aeroco Colegio Militar, hay calles que está prohibido poner publicidad. Sin embargo, volvemos a la misma, a la gente no le importa y lo hace y lo hace y lo hace. Entonces, pues hemos estado ahorita procediendo con el retiro de esa publicidad. El periodo, bueno, pues es del año pasado a la fecha, llevamos ahorita, si mal no recuerdo, 10 multas por ese tipo.